Cuando la gente tira hate, trato de contestar como sarcásticamente, porque la gente, ¿cómo se llama? Borra el comentario, ya no regresa, y neta yo me doy cuenta que se acaba el hate, o se baja el hate en una cantidad ridícula, o sea, cuando les contestas, se baja, se acaba. Sí, ya trabaja. Una vez que le puse a una, a ver, hazlo tú, pues, si es tan fácil, si copio consejitos de Instagram, hazlo tú, a ver qué tal te sale, y mira, ya no dijo nada. Sí, es correcto, es correcto. No, y también, también, también uno que otro hater, creador de contenido por ahí, digo, tú tienes más que yo, pero, pero hay unos que otros por ahí, ya los he visto, ya los he visto, te traen ahí. Aparte me divierte. Te ladran los perros, te ladran los perros. Sí, de repente me meto y sale uno nuevo, y sale otro nuevo, y digo, otra vez, otra vez, y otra vez, y en todos lados. Ahora, ¿quién hiciste enojar? De hecho, ahorita yo, por ejemplo, ahorita subí un video, hace ratito subí un video, que dije, ¿sabes qué? Este video va a generar, o sea, lo subí, no me no, o sea, lo contesté, lo subí, no lo pensé, y ya estando arriba dije, no mames, un chingo de gente se va a aganchar, porque justo estaba hablando, de un, del tema, del famoso tema, que pues, que siempre hablamos, pero ahora, desde la perspectiva del hombre, porque era, era un caso de un probable, vamos a llamarle un vividor, de los vividorzazos que andan por ahí, y con sus modos operarios, ¿no? Sí, los hay. Claro que los hay, o sea, pero mi punto, mi punto es que muchas veces, y es algo que les digo yo a los güeyes, o sea, muchas veces, tampoco nos podemos tirar al piso y lloriquear, también tenemos nuestros pinches trapitos, y hay cada pinche ficha allá afuera, como para, porque una vez me hicieron una pregunta, me dijeron, oye, güey, ¿tú crees que todos los consejos que le das a los güeyes, todos son unas santas palomas? Y le dije, no, güey, pero yo no estoy para juzgar si son santas palomas o no, yo estoy juzgando un contexto, o sea, estoy, yo tengo cierta información, y con base a esa información doy una respuesta, si claramente, si tengo un contexto, voy a decir lo mismo, ahorita, que me tocó una, una pregunta, en donde claramente estaba un contexto muy claro, lo que sí dije, güey, oye, te estás topando con un vividor, y dicho y hecho, un chingo de güeyes se empezaron a enojar conmigo, de no es cierto, no sé qué le dije, cabrón, es que no les gusta cuando se los dicen al revés, te gusta cuando se los dicen allá, pero cuando te vienen a decir acá, ya no te gustó, güey, o sea, de dónde está la congruencia, ¿no? Sí, también, o sea, a mí también me encanta cuando me dicen, no, es que victimizas a todos los hombres, y a ver, un momento, yo creo contenido de este tipo, todo mundo lo sabe, y yo no soy, o sea, yo no elijo, ah, quiero que mi contenido le llegue exclusivamente a los hombres que son buenas personas, pues yo lo hago, y le llega a todos, y cada quien lo ocupa a su conveniencia, sí, siempre he aceptado que hay hombres que la neta son unas fichitas, para ese tipo de hombres no es mi contenido, y es bien feo tener que, o sea, tener que puntualizarlo, ¿sabes? Tendría que ser como obvio, pero sí, hay veces que hay que decir, ok, no es para ese tipo de hombres, y como dices, cuando es al revés, tampoco les parece, tú no sabes el tipo de berrinches que me han hecho por comenzar videos sin decir, a ver, papito, reclamos de, ¿y por qué no dijiste a ver, papito? Y el haber, o sea, ¿sabes? También le puedo hablar a las personas en general, y a veces en Instagram subí historias, dos historias para mujeres, la cantidad de mensajes, ah, ya le vas a empezar a hablar a las mujeres, para mujeres hay un buen de contenido, no nos abandones, y yo, no, pues relájense, hay pa' todo. No, 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 se pone celosa la banda, mira, por ejemplo, acá andan poniendo, ya no critiques a Alejandra, Alexandra, ¿quién carajos está hablando de Alexandra? Estamos hablando de los güeyes, o sea, ve, hasta en la sopa que no van la meten. La meten hasta en la sopa, yo ahí subí un video que no hablo de nadie, y la etiquetan, y dije, bueno, hasta en la sopa. Estamos teniendo una conversación regular, así común, corriente, equis, tranquilos, hay hambre, dejen, superen las pinches cosas, hombre. Dicen los TQM a los dos. Cada quien su contenido. Es correcto. Oye, una duda, quiero saber yo, ¿cómo empezaste, por qué decidiste empezar a hacer el contenido que haces? O sea, ¿cuándo fue cuando dijiste a este, o sea, de esto voy a hablar? Es que, ¿sabes qué? Todo fue circunstancial. O sea, como el primer, primer, primer video que yo subí, y me acuerdo perfecto porque fue, se hizo viral, de hecho, fue en otra cuenta. Esta es mi segunda cuenta. Fue hecho para mi papá, lo subí el día de su cumpleaños, y como fue pensando en cómo él creció, cómo le enseñaron, él es un hombre que, que es como muy recto, casi no se expresa emocionalmente, casi no abraza, es como muy, muy, ya sabes, duro, como los hombres mexicanotes de antes. Entonces, bueno, yo me inspiré un poquito también en eso de que veo que casi nadie le decía a él, o en su momento cuando yo estuve casada, a mi esposo jamás le dije, oye, estoy orgullosa de ti, lo estás haciendo bien, qué chingón. Entonces hice un video así general como diciéndolo, y se hizo súper viral. De ahí, pues me empezaron a llegar N cantidad de mensajes, comentarios, contándome cosas, contándome de abuso hacia hombres, hombres deprimidos, y la neta es que ahí me di cuenta el gran vacío que hay en cuanto a apoyo emocional hacia ustedes. O sea, no había nadie que, que neta, una palabra de, oye, te apoyo, creo en ti, sé que no eres mala persona. De verdad, las personas se sorprenderían del tipo de mensajes que me llegan. De veras deprimentes, que no saben a dónde acercarse, personas reales, personas que son trabajadores de obra, personas que están en Estados Unidos, están solas, sin familia, una cantidad de hombres que se han quedado, que su mujer se fue y los dejó con los hijos. Y no saben a dónde acercarse, uno, por la sociedad, por cómo los tacha, porque no se pueden quejar, porque cómo una mujer los va a dejar y ellos no van a decir nada. Dos, nosotras como mujeres, hay muchas instituciones a donde nos podemos acercar. O sea, tú entras a internet y encuentras una cantidad increíble de apoyo emocional hacia nosotras, pero ustedes no, ustedes tienen que escarbar, ustedes tienen que quitarse como eso que les han enseñado de no hablarlo tanto con los amigos, pues te van a hacer burla, con la familia, pues te van a decir que estás bien pendejo, con tus amigas te van a decir, te lo dije. Nadie se ha puesto a hablar de, ok, eres humano, te entiendo, la cagaste, tú puedes. Y justo conforme fui empezando a hacer más contenido, pues la verdad es que la comunidad me ha alimentado como todas estas enseñanzas, me he puesto a leer, me he puesto a estudiar, a ver videos y de ahí salió todo. Qué chingón. O sea, la verdad, qué chingón, porque justo, o sea, bueno, creo que yo también me di cuenta de una manera, no igual, pero vamos a llamarle similar. Te voy a ser bien honesto. O sea, yo sí, cuando empecé a crear contenido, muy probablemente estaba muy sesgado por mi realidad y la realidad de las personas que me rodean. O sea, es un contexto totalmente distinto al que hoy puedo escuchar en mensajes, preguntas y cosas que me mandan, ¿no? Entonces yo empecé a ver, o sea, yo siempre era la idea de, a ver, háblale a la morra y dile esto y acá y la chingada. O sea, y las primeras cosas que me empezaron a poner cuando empezaba a hacer videos me decían, sí, güey, pues que tú estás, tú eres white chicken, sí, güey, es que tú tienes barba, sí, güey, es que tú no sé qué. Y empecé a ver y yo me enojaba y decían, ¿por qué tanto pinche hate, cabrón? Te estoy dando un consejo. Y empecé a recibir mensajes y los empezaba a leer y ponía atención y justo me empecé a encontrar todo lo que tú estás platicando. O sea, güey, es que me decían, cabrón, nunca he podido ligar, nunca he tenido novia, tengo 30 años y nunca he tenido pareja. O sea, cabrón, la única persona que tuve me golpeó. Oye, güey, las mujeres les doy asco. Y yo empecé a ver y dije, cabrón, o sea. A mí me mandaron fotos de rasguños, golpes, o sea, de verdad una cosa increíble. Sí, sí está denso y justo lo que empecé a decir es no, no, no voy a caer en la victimización. O sea, no voy así como a decirle, ¿sabes qué? Llora y ponte yo. No, güey, o sea, trato de decirle, a ver, sé quién eres, güey, confía en ti, vamos a progresar paso a paso. Y trato de entender el contexto general, vamos a llamarle. Porque hay gente que me dice de repente, es que te preguntan pura estupidez, güey. Yo le dije, estupidez para ti. Estupidez para ti. Porque este güey probablemente está haciendo una tormenta en un vaso de agua y esa respuesta que estás esperando probablemente le cambia el día o le cambia algo. Entonces para mí es como de, güey, no son preguntas pendejas, pregunten. De repente sí me da unas que sí llegan, por ejemplo, hoy sí, por ejemplo, me mandaron una que decía, ¿cómo logro que la chava que me gusta me llegue y me pide hacer su novio? No, mames, tampoco, cabrón, ¿verdad? O sea, no chinguen. Pero pues, sí, sí, claro, o sea, y justo, y sabes que es lo que también me da risa, cambiando un poco el tema del por qué los hombres y por qué el contenido y todo eso, que hay mucha gente que juzga los contenidos y ni siquiera termina de entenderlos o verlos, ¿va? Totalmente. O sea, hay mucha gente que de repente me dice, es que Armando cree en las relaciones 50-50 y él dice que partas la cuenta, es un ejemplo, ¿no? Que de repente me dicen, y yo, güey, yo nunca he dicho parte de la cuenta. Yo te estoy diciendo que ves un 50-50 en esfuerzo, en reciprocidad, en apoyo, en unos, otros, y entonces te ves parte. No lo entienden. He pensado hacerlo con dibujitos, así como Andrew. O sea, está increíble. Creen que, por ejemplo, yo, que siempre digo que me ofrezco a pagar la mitad de la cuenta, creen que me enojo cuando me dicen, no, yo la pago completa. Casi, casi suponen que aviento la mesa y, no, yo dije que yo la pagaba. Muy pocas veces de cuando me ofrezco a pagar mi parte de la cuenta, me han dejado pagar. Y si me dicen, no, yo pago, yo los dejo pagar. Y hay quien me ha dicho, no, yo pago, tú deja la propina. Y no me ofendo. Pero tampoco me ofendo si pagan la cuenta, no me ofendo si me apapachan, no me ofendo si me regalan cosas. Pero la diferencia es no exigirlo como un requisito, porque yo soy el premio. Exacto. Pero no lo entienden. Más allá de eso, o sea, creo, no entienden el concepto. O sea, creo que hay muchas mujeres que de repente ponen, es que el hombre debe, a ver, yo no estoy peleado con tu idea. Yo no estoy peleado. O sea, porque hay muchas personas que dicen, es que no tiene que ser millonario. Yo tampoco estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, no vendas a la mujer como un objeto, y el valor de la mujer no depende del vato con el que está. Y al revés, el valor del vato no depende cuánto dinero tenga. Es todo lo que estoy diciendo, güey. Hagan un acuerdo, si quieres un contrato, cabrón, de hasta dónde cada quien, pero entiendan el maldito mensaje. O sea, si vas a criticar algo, entiende los videos, métete a ver los argumentos, entiende el por qué estoy diciendo las cosas. O sea, la vez pasada una morra me dice, subí un video con datos del Inegi, de cuántos güeyes estaban en qué clase socioeconómica en México, ¿no? Y me dice una, ah, ya vas a justificar con el Inegi la mediocridad. Y le dije, es que ya es irreal, güey. O sea, no estoy justificando, hija, te estoy explicando la situación. Sí, o sea, que no te guste el número, no lo hace gente, simplemente no te gusta el número. Que quieras asumir y ponerle palabras a la conclusión, pues es pedo tuyo, ¿no? Pero me sorprende realmente la cantidad de personas sin ese criterio como para... Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea, y eso sí me frustra, fíjate, me frustra bastante porque si se pusieran a poner atención hombres y mujeres en los consejos, los dos se podrían aprender. O sea, porque muchos güeyes, yo suelto un consejo para una chava y me dicen, pinche traidor, eres un Judas, cabrón. Te estoy diciendo literalmente un consejo que va a escuchar una mujer, por ende lo escuchaste tú y por ende ya lo sabes. Y ya sabes cómo actuar ante ese tipo de situaciones. Ah, pues sí, pues sí, cabrón. No, es complicado porque de verdad entienden lo que quieren. O sea, yo sí hay videos que he dicho, ay ya, o sea, ya no voy a explicar nada, no están entendiendo, sobre todo en los 50-50, que en realidad es 100-100, ¿no? En teoría, pero bueno, extrañamente las mujeres creen que el 50-50 es que tú, mujer, le das el 50% de lo que tú generas a él. Por eso lo ven como que lo estás manteniendo. Es que yo no entiendo de dónde sacan esa lógica. Ya se les ha explicado any cantidad de veces que es que cada quien se hace cargo de sí mismo, se crean acuerdos emocionalmente, debe de haber reciprocidad. A mí me encantó un video que hiciste cuando dijiste que tú también participabas en las tareas del hogar, porque igual todas creen así de, ah, no, yo no les voy, yo no le voy a dar el 50 de mi ingreso si él no hace nada en la casa. ¿De qué tipo de hombres se rodean? O sea, yo cuando estuve casada, mi ex, siendo mi ex, me ayudaba a lavar la ropa, me ayudaba a lavar los trastes, me ayudaba con mis hijas. Y yo creo que mucho contexto de las mujeres de hoy en día, el por qué piensan como piensan, es por el tipo de hombres que eligen rodearse, de los que eligen rodearse. Por eso es que opinan de una manera tan distorsionada. A mí me encanta cuando dicen, no, pero es que hay los hijos, y tú te embarazas, y tú sufres, y yo así de Dios. O sea, yo no sufrí mi embarazo, yo era la más feliz. Y el papá de mis hijas era así de, ay, qué padre, ojalá yo pudiera sentirla. Pero, ¿sabes? Ahí sí cada quien habla de cómo le va en la feria. Y nadie va a ver las cosas a como tú las ves hasta que no las viven de esa manera. Sí, fíjate que, o sea, esto que estás platicando, o sea, bueno, tocaste un punto que quiero entrar como a detalle. A ver, el por qué muchas morrillas o muchas chavas están pensando así. O sea, quiero saber cuál es tu opinión. O sea, ¿realmente es un tema de, como tú dices, de la calidad de hombres con las que se están rodeando? ¿O crees más que es la cantidad de videos y bombardeo que existe referente al tema? Es duda genuina, ¿eh? O sea, ¿qué piensas? Es que te voy a decir, es que es un tema enorme y muy general. Esto empieza desde cómo nos educan a las mujeres. A las mujeres, y te lo digo yo porque así crecí, no nos educan para tener responsabilidad emocional. Todo es culpa de la vida, la sociedad, los hombres, el patriarcado, nosotros somos débiles. Si te pasa algo, échale la culpa al que te lo hizo. Tú no te hagas responsable porque los demás tienen la culpa. Así crecemos la mayoría. Como princesitas de Disney queriendo encontrar el príncipe azul que nos salve de nuestra vida débil. Desde ahí empezamos. Después nos dicen que tenemos que encontrar una pareja o un proveedor que se haga cargo de nosotros. Y entonces, aunque traemos como ese medio chip independiente, también traemos ese de no. Nos tenemos que casar con alguien que se haga cargo de nosotros. A mí mi papá me lo dijo alguna vez. Es que a mí mi sueño es que te cases con alguien que se haga cargo de ti y que te saque de trabajar. Yo no sé si tú ya lo sabías, lo había dicho en varios lives, pero yo fui una mujer de alto mantenimiento. O sea, yo fui a Alexandra a esos 21 años. Yo me casé con alguien con dinero, no hacía nada. Mi vida era gimnasio, hijas, este, nana. Y era inmensamente infeliz porque detrás de todo eso sí se esconde el hecho de que tu valor lo pone la otra persona. Yo tenía N cantidad de amigas en ese ambiente que sabían que el esposo les estaba poniendo el cuerno y no se separaban porque iban a perder la calidad de vida que llevaban y porque nunca habían trabajado. Y si se separaban, ¿en qué iban a trabajar? O ¿cómo le iban a hacer para solventar una vida como la que llevaban? Así que decidían hacerse pendejas. Entonces, ahí va otro punto. Uno, pues, ¿cómo nos educan? Dos, entre mujeres alimentamos ese comportamiento. Entre mujeres es como, no, pues no, mejoraste pendeja. O sea, hermanas, amigas, no, no, no. Tú, pues, o si te divorcias, ah, no, pero quítale todo. No, te tiene que mantener y tiene que mantenerte el estilo de vida que tienes ahorita porque tú te lo mereces. O sea, sabes, además, pone el contenido que hay hoy en día de estas mujeres de alto valor, de tú te lo mereces todo, el hombre solamente es para que te consienta y te dé cosas. Tres, tres, y cuatro, pues, obviamente con esta mentalidad. Yo creo que justo estaba viendo, creo que era, estabas tú en live con alguien más, pero yo no me acuerdo quién era, que justo estaban hablando de que este tipo de chicas les hablan de lo bonito que es ser mujer de alto valor, pero no les hablan del desmadre emocional que se hace, del sentirte cosificada, del no tener voz, del pensar que si él te deja no tiene nada de eso que te ofrecen es tuyo. Y si ellos deciden irse, te quedas también sin nada. Sí. No te hablan de eso. O sea, es una disyuntiva rara porque, mira, o sea, vuelvo al punto que con el que inicié el en vivo. Cuando yo empecé a hacer el contenido estaba muy sesgado desde mi realidad. Ahora, trasladándolos en la parte de las mujeres, probablemente mi opinión iba a estar muy sesgada, vuelvo al punto, por la burbuja en donde te puedes llegar a mover. Que sí sé que claramente el contexto de la gente es distinto. O sea, yo sé que hay muchas mujeres que no tienen de otra más que aguantar ese pedo. O sea, no tienen de otra más que tolerar ciertas cosas, lamentablemente, y no estoy justificándolo, estoy diciendo la realidad de lo que sucede, ¿no? Pero hay muchas otras que juegan con el contexto y abusan del contexto. También. Y empiezan a platicar este tipo de discursos, ¿no? Empiezan a hablar de este tipo de discursos. Y todavía peor, las morras que en algún punto pueden llegar a ser privilegiadas y que no entienden todo lo demás y que siguen promoviendo el mismo mensaje. ¿Qué es lo que me molesta a mí? Te voy a explicar. Que la razón por la cual hoy estamos en esta situación, que hablaba de cómo las criaron y cómo se crió la mujer y todo, es que hay muchas mujeres en desventaja económica, y eso es una realidad, pero por el mismo sistema y por el mismo circulito vicioso que le estamos dando. Si seguimos promoviendo el mismo mensaje, nunca vamos a tener más mujeres económicamente activas y nunca vamos a tener a más mujeres participando allá afuera y nunca vamos a tener a más mujeres trabajando en posiciones altas porque ni siquiera lo intentan hacer, por comodidad, por necesidad o por lo que tú quieras. Yo trato de promover el mensaje justo de, a ver, güey, entiendo que hay contextos diferentes, ¿no? Pero cómo yo te vendo a ti la idea de que no es la única forma, ¿no? De que hay otras maneras, o sea, y hay otros güeyes dispuestos a abrir ese camino, pero no tienes que ser un pinche millonario. Puedes ser un cabrón que está mejor parado que tú, aunque sea por poquito, y a lo mejor te va a ayudar y te lo juro que te va a ayudar. Se ayudan juntos, ¿sabes? Sí, sí, estoy de acuerdo, pero fíjate, te voy a decir de dónde creo que viene mucho resentimiento de... O sea, la vez pasada hablé del resentimiento de los güeyes, ahorita quiero tocar específicamente de dónde creo que muchas de estas mujeres, de dónde reaccionan, ¿no? Y creo que probablemente les tocaron vividores, que probablemente les tocaron güeyes de la chingada, que probablemente piensan que ese es la realidad si salen con algún otro güey. ¿Y qué es lo que piensan y dicen? Ay, de tener un cabrón como el que tuve a tener un cabrón millonario, pues prefiero al millonario y vivo con ese sueño de ser el millonario, ¿no? Desde ahí yo creo que puede llegar al resentimiento. Pero ya cuando intentas justificarlo sin argumentos, el hecho de decir, por ser mujer, págame, ponme, quiero que me lleves, y si no tienes tanto dinero... No, 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 eso es lo que yo estoy en contra, porque tengo una hija. O sea, tengo una hija. Por eso hay un punto en el que no nos enseñan a ser responsables. Como mujeres no nos enseñan a ser responsables. Es como, ah, es que los hombres son unos cabrones, entonces pues me voy a conseguir por lo menos un cabrón que me mantenga. Pero no nos hacemos responsables de decir, ok, me dañó. Yo escogí a ese hombre desde mis carencias, desde mis heridas. Primero voy a sanar para escoger un mejor tipo de hombre y así mejorar mi vida. Pero muy pocas tienen la madurez emocional y la responsabilidad afectiva de hacerlo. Porque es más fácil irte por la tangente y hacer lo que te dicen por ahí que hagas. Pero mira, te voy a decir algo que me ha sorprendido. La cantidad de mujeres que entienden el mensaje de manera positiva es mayor al que lo entienden de manera negativa, por lo menos en mi canal, en mi cuenta. Y eso me da mucho gusto, porque la neta, de repente recibo mensajes de chavas que me dicen, cabrón, me diste un consejo que tomé y hoy ya no dependo de un güey. Y hoy tengo mi propio trabajo, y hoy tengo mi propio coche. Creo que me dijo que había conseguido una posición gerencial en el lugar donde estaba y que nunca la había solicitado y nunca la había tenido. Y a mí me llenó la alegría ese pedo. O sea, porque vuelvo al punto de lo que te decía de mi hija.